El sábado por la noche, todas las miradas estarán puestas en la famosa bola de cristal de Times Square. Visitamos la icónica plaza para averiguar cómo van los preparativos. Estoy aquí, en lo alto de Times Square One, junto a la famosa bola de cristal que caerá para celebrar la llegada del año nuevo. Y este año será la primera vez, desde el inicio de la pandemia, que no habrá restricciones relacionadas con el COVID. No hay otro momento igual en todo el mundo. Todos estamos haciendo lo mismo al mismo tiempo, al unísono, llenos de esperanza, llenos de amor por el año nuevo. El presidente de Countdown Entertainment, Jeffrey Strauss, fue la anfitrión de esta prueba de lanzamiento de la bola de cristal. 4, 3, 2, 1. ¡Feliz nuevo año! Más y más arriba, la bola de cristal sube hasta que alcanza la cima de este poste de 130 pies. La bola de Times Square mide 12 pies de diámetro y pesa casi 6 toneladas. Está revestida con más de 2,000 triángulos de cristal Waterford y más de 32,000 LED que crean esta caleidoscópica joya de colores en el cielo de Times Square. Y este año, el nuevo diseño de la bola es un regalo de amor. Es un círculo de corazones entrelazados trayendo amor a la familia, a los amigos, a la comunidad y al 2023. Pero tras bambalinas, ocurren muchas más cosas que pulsar un interruptor en la noche de año nuevo. Mantenemos la bola todo el año. Paul Alvarado, un electricista, explica que suben y bajan la bola de forma rutinaria, comprueban que los motores funcionan y cambian las fuentes de alimentación si ocurre algún corte. Y mientras la bola sube, hay un equipo bajo las brillantes luces. Estos cables mantienen la bola encendida y están conectados a las fuentes de alimentación que están dentro de la bola. Y solo guiamos este cable hacia arriba para que no quede atrapado o enganchado en algo. Y simplemente tratamos de mantenerlo de la mejor forma que podemos. La caída de la bola en Times Square se celebra desde hace más de 100 años. La primera vez fue en 1907. Todo el equipo de NTD les decía un feliz año nuevo. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio su último discurso este viernes en el Palacio de la Alborada a dos días de la transición del poder del presidente entrante Luis Ignacio Lula da Silva. En su discurso, Bolsonaro comenzó conmemorando al futbolista Pelé, recientemente fallecido. Luego se refirió a la próxima asunción como presidente de Lula. Sin nombrarlo directamente, dijo que el nuevo gobierno creará muchos problemas y, cito, va a imponer al país una ideología nefasta que no resultó en ningún lado del mundo. Pero añadió que hay esperanza para el pueblo brasileño. Brasil no se terminará el primero de enero. No se terminará el primero de enero. El parlamento que regresará el primero de febrero es un parlamento más conservador, más de derecha, menos dependiente del poder ejecutivo. Bolsonaro también señaló que no participó en las protestas contra la victoria de Lula porque creía que lo correcto era no causar más problemas. Aunque añadió que las protestas son una reacción a un proceso electoral que, según indicó, no tuvo toda la transparencia. Cualquier medida de fuerza tiene una reacción. Siempre se debe buscar el diálogo para resolver las cosas. Yo no participé en este movimiento. Me aislé porque creía y sigo creyendo que hice lo correcto. En las últimas semanas, simpatizantes de Bolsonaro han estado acampando frente a los cuarteles del ejército, instando a los militares a no reconocer los resultados de las elecciones. Al respecto, Bolsonaro dijo que estas manifestaciones buscan restaurar la confianza en las elecciones. Ese pueblo, esa multitud, fue al cuartel a pedir ayuda porque queremos transparencia, libertad, respeto a la Constitución. Queremos un país donde podamos estar orgullosos. No queremos regresar al pasado. Bolsonaro viajó este viernes a Miami, donde pasará el año nuevo, dejando al vicepresidente Hamilton Murao como presidente encargado. Como ya había anunciado, no asistirá a la toma de posesión de Lula este domingo para el tradicional traspaso de banda presidencial. Dos años después de dejar la Casa Blanca y solo unos meses después de su nueva candidatura presidencial, las declaraciones de impuestos de Trump ahora están abiertas al escrutinio público. El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, liderado por los demócratas, publicó hoy seis años de las declaraciones de Trump. Revelaron que cuatro de esos seis años, Trump reportó pérdidas de ingresos. En 2020, el expresidente reportó una pérdida de 4.7 millones de dólares y no pagó impuestos federales. Pero en 2018 y 2019, él y su esposa Melania pagaron 1.1 millones de dólares en impuestos federales sobre la renta netos combinados en 2018 y 2019. Los documentos tienen miles de páginas para incluir sus declaraciones individuales y comerciales. Los demócratas de la Cámara han estado trabajando desde 2019 para obtener acceso a estos documentos. La batalla legal duró años antes de llegar a la Corte Suprema. El máximo tribunal finalmente dictaminó el mes pasado dar al Congreso el acceso a estas declaraciones de impuestos. El fallo fue relativamente breve. Los jueces no explicaron el razonamiento para conceder el acceso. Trump criticó hoy tanto la decisión de la Corte como a los demócratas de la Cámara, advirtiendo que ahora que esto ha sucedido es, según sus palabras, una calle de doble sentido. La Cámara trató de tomar una acción concreta con esto, aunque es principalmente simbólica. Aprobaron el proyecto de ley para reformar el proceso de auditoría presidencial. Ahora requeriría que el Servicio de Impuestos Internos realizara una auditoría de las declaraciones de impuestos personales y comerciales de un presidente rápidamente después de que se presenten. También requeriría que la agencia publique rápidamente el estatus de la auditoría y publique las declaraciones de impuestos dentro de los 90 días posteriores a la presentación. Pero algunos advierten que esto sienta un precedente peligroso. El congresista Kevin Brady, que está a punto de retirarse y es el líder republicano del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, escribió que esta publicación sienta un precedente peligroso al permitir que el Congreso tenga un poder casi ilimitado para atacar y hacer públicas las declaraciones de impuestos de ciudadanos privados, enemigos políticos, líderes empresariales y sindicales o incluso los mismos jueces de la Corte Suprema. Reportando desde Washington, D.C., Melina Wisecup, NTD Noticias.